En esta oportunidad nos acompaña Rubén Darío Molano, el representante de la Cámara por Cundinamarca, quien nos va a hablar acerca de un tema muy importante y es una situación, una solicitud de toda la ciudadanía de cara al servicio prestado por Codensa. ¿Qué podemos hablar al respecto? Pues Victoria, efectivamente vamos a citar a un debate de control político a toda la directiva de Enel Codensa, pero también a la directiva de la Superintendencia de Servicios Públicos, que tiene una función muy importante en el control de la prestación del servicio como quiera, que la ley le atribuye la facultad de inspección, control y vigilancia sobre la prestación de los servicios públicos, porque lamentablemente hemos encontrado que en la gran mayoría de los 116 municipios del departamento se vienen presentando fallas sistemáticas muy graves en la prestación del servicio y lo peor aún, Victoria, que no encontramos respuesta de la compañía al clamor de la ciudadanía para que se corrijan esos problemas que se vienen presentando en la prestación del servicio. Entonces vamos a hacerlo a través de un debate, ese debate será el comienzo de una serie de acciones que esperamos ir cumpliendo en el tiempo para que efectivamente logremos que ese servicio tan importante para la reactivación económica, para la calidad de vida de los hogares cundinamarqueses, funcione en excelentes condiciones. Posteriormente a este debate y a recoger las solicitudes de toda la comunidad en referencia a la prestación del servicio, ¿cuál es ese cronograma en la hoja de ruta? Bueno Victoria, el debate va a ser o a finales de la última semana de noviembre o la primera de diciembre, estamos definiendo porque hay una congestión grande de la agenda legislativa, pero entre esas dos semanas va a estar. Y lo que estamos haciendo ahora es recogiendo a través de nuestras redes todas las quejas de la ciudadanía de los diferentes municipios, de las diferentes provincias, las estamos sistematizando, las estamos organizando para poder presentárselas a Enel con total claridad y con total contundencia. También estamos pidiéndole a los medios de comunicación y a un canal tan importante como este que nos ayuden a poder encontrar por provincia uno o dos voceros de la comunidad que vayan al debate, que tengan clara cuál es la problemática y que en un proceso de tres, máximo cinco minutos, la expresen con total claridad porque este es más un debate de la ciudadanía contra esa compañía que un debate de nosotros los políticos. Nosotros apenas somos facilitadores del mismo. Claro que sí señor representante, recordemos por favor esos canales de comunicación que ustedes tienen a disposición de toda la comunidad que está interesada en dar a conocer estas situaciones que se están presentando. Bueno, mi cuenta de Facebook, Rubén Darío Molano CD, también hay otra cuenta, Rubén Darío Molano 101 CD, arroba Twitter Raya al Piso, Cámara Rubén Darío, Cámara Molano, en esas tres redes o en mi correo rubén.molano arroba cámara.gob.co pueden enviarnos toda la información sobre el particular. La importancia de participar. Nuevamente muchas gracias por atendernos, darnos claridad en referencia a estos importantes temas y por supuesto que estaremos muy atentos al desarrollo de los miembros. Mil gracias a ti Victoria y mil gracias al canal. En esta oportunidad nos acompaña Camilo Villamil, es el director de Servicios Públicos del municipio de Chía, quien nos va a dar respuesta a todas esas solicitudes por parte de la comunidad. Señor director, y no tanto gracias por atendernos a nuestro medio de comunicación, sino también a toda la ciudadanía en referencia a esas solicitudes que se tienen por parte de Enel Codenza. Teníamos conocimiento por parte del representante de la Cámara, Rubén Darío Molano, que va a solicitar un control político a esta entidad. ¿Cuál es el acompañamiento que están adelantando ustedes? Bueno, desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, licenciado Luis Carlos Segura, hemos venido realizando el acompañamiento y el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad hacia la empresa y requerimientos por cortes programados, pero sin avisar. Hemos solicitado también el acompañamiento a podas, mantenimiento de la infraestructura, cambio de redes y transformadores. Dentro de la mesa de trabajo que se hizo la semana pasada quedaron unos compromisos. El día de hoy vamos a tener visita y acompañamiento a los sectores de Cerca de Piedra, La Balsa, Bochica, La Balsa Sector Las Juntas y El Trébol. Este acompañamiento que permitirá encontrar el análisis de cómo se encuentra la infraestructura, qué problemas tiene y por qué sufren de afectaciones en el servicio de energía eléctrica. Señor director, tuvimos conocimiento de una situación bastante preocupante que se presentó en el barrio El Campín, en este sector del municipio de Che, fue que cerca de un día duraron sin luz. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fue un problema especialmente detrás del Colegio Nacional y reiteradamente los usuarios se quejaron por la falta del suministro, hicimos el acompañamiento y efectivamente se completaron casi 18 horas sin luz. Desde la dirección hicimos todo el acompañamiento con los usuarios o las personas que nos llamaron e hicimos todo el acompañamiento hasta el restablecimiento del servicio. ¿Se le ha manifestado a usted la empresa Enel Codensa en referencia a estas solicitudes y también a la queja de la comunidad y es el tema de los canales de comunicación que a veces pues no dan respuesta? Por instrucción del alcalde solicitamos directamente a Enel Codensa que se informe con antelación a los cortes programados y que se deben informar directamente a la alcaldía para que con los canales institucionales de la alcaldía o los medios de comunicación institucional de la alcaldía se informe a la comunidad sobre estos cortes programados. ¿Qué se tiene en este momento coordinado, programado? ¿Cuál es esa hoja de ruta con la empresa, esas reuniones que ustedes tendrán? Bueno, en el día de hoy, de acuerdo pues al número de quejas y solicitudes por parte de la comunidad hoy se van a atender, como te decía inicialmente, Cerca de Piedra, La Balsa, Sector Las Juntas El Trébol y Bochica que son comunidades que han reiterado, reiterado y reiterado los diferentes inconvenientes. La otra semana vamos a atender Delicias, La Balsa Centro, el sector de La Balsa, Sector La Sabana y otro sector que se me escapa ahorita creo que es Fonqueta y vamos a atender lo mismo, hacer el acompañamiento para que revisemos por qué, qué es lo que está sucediendo. Pues de verdad agradecemos y valoramos atender esta solicitud, darnos claridad en referencia a este importante tema y estaremos muy atentos al desarrollo de estas noticias que se tejen alrededor de la electricidad. No, a usted Victoria, a su medio de comunicación, Canal 8 de Litechía, muchas gracias por el acompañamiento.